Bienvenidos a Toróscopo de Ángeles. Veamos qué nos dicen para el signo de Aries. Una semana sorprendente, sobre todo en el aspecto de la salud. Por fin vas a recuperarte, mi querido Aries. Ánimo, fuerza. Y sobre todo, decreta mañana, tarde y noche. Yo tengo el poder, yo tengo salud plena y yo voy a poder sobrepasar todos los límites que me he propuesto. Así que avanza con fuerza, mi querido Aries, porque esta semana te me recuperas. En cuanto al amor, suelta el enojo, no vale la pena pelear tanto. Recuerda que tu número afortunado es el 5 y tu color el rosado. Para ti, Tauro, una semana de mucho esfuerzo, pero con mucha recompensa. Atrás quedaron los malos recuerdos, los insabores, en el tema laboral, los conflictos y las peleas con tus superiores. Trata de relajarte, trata de practicar el yoga o la meditación y de esta manera encontrarás soluciones a todos tus problemas. En el tema sentimental, se avecina un viaje en pareja. Recuerda que tu número afortunado es el 7 y tu color el rojo. Para ti, mi querido Géminis, una celebración muy importante se avecina. Así que a disfrutarlo plenamente al lado de los seres que más amas. Momentos inolvidables al lado de esa persona tan especial. Y si te encuentras soltero o soltera, anímate, porque esta semana será de muchos cambios. En lo económico, piensa en qué invertir tu dinero. Pero no malgastes tu platita. Recuerda, hay que ahorrar mucho platita para lograr grandes cambios. Tu número afortunado es el 8 y tu color el plateado. Para ti, mi querido Cáncer, un nuevo negocio se avecina. Cambios, viajes, sorpresas en no profesional. Vas avanzando, lento pero seguro, mi querido Cáncer. Vas a lograr muchas cosas, tenlo por seguro. Tienes el gran poder en tus manos. En cuanto a lo sentimental, es mejor estar solo que mal acompañado. Recuerda que tu número afortunado es el 11 y tu color el celeste. Leo, una semana sorprendente, sobre todo en el aspecto sentimental. Se avecinan muchas alegrías, así que a disfrutarlo plenamente al lado de ser que más amas. Y sobre todo, al lado de la familia. La familia crece, mi querido Leo. Así que tendrás muchas sorpresas esta semana. En lo económico, trata de soltar las deudas que te cargan demasiado, sobre todo te llenan de mucho estrés. Soluciona una por una, no te cargues, no te preocupes. Vas a salir muy pronto de todo el atraso económico. Recuerda que tu número afortunado es el 13 y tu color el blanco. Para ti, mi querido Virgo, hay mucha envidia a tu alrededor. Mucho cuidado con una persona del signo Tauro, que puede tenderte una trampa. Muchas malas intenciones de los vecinos. Así que a protegerse con un cuarzo Onyx o un cuarzo Hematita. A cuidarse de los enemigos ocultos. En cuanto al amor, una persona muy especial se pondrá en contacto contigo. Recuerda que tu número afortunado es el 8 y tu color el dorado. Libra, se avecinan muchos viajes, sobre todo muchos cambios en el aspecto profesional. Por fin el éxito te sonríe. Lo preocupante aquí es el tema de tu salud. Así que a controlarte, a chequearte con el médico y no olvides sacarte tus análisis. Siempre es bueno velar por el cuerpo físico, mi querido Libra. En cuanto al amor, una ceremonia importante se avecina. Disfrútala plenamente a la del ser que más amas. Recuerda que tu número afortunado es el 1 y tu color el verde esmeralda. Para ti, mi querido Scorpio, sonríe. La Rueda de la Fortuna te augura éxito y abundancia. Por fin las cosas salen como tú los estabas esperando. Y es que vienen cambios, sobre todo a nivel de procesos judiciales y trámites pendientes. Todo se encamina hacia el éxito, así que no te preocupes más. En cuanto al amor, esa persona está contigo por interés y tú lo sabes. Recuerda que tu número afortunado es el 21 y tu color el marrón. Para ti, Sagitario, ¿qué está pasando con tu energía? Mucho estrés, mucho cansancio y, sobre todo, mucha confusión en tu cabeza. Trata de poner en orden tus ideas. Sobre todo, no vayas a permitir que esto afecte tu relación. Mucha confusión hay en la toma de tus decisiones. Así que no vaya a ser que termines alejando al ser amado. En cuanto a tu economía, hay que guardar pan para mayo, hay que ser ahorrativo y no gastar demasiado. Recuerda que tu número afortunado es el 10 y tu color el amarillo. Para ti, Capricornio, ¿qué está pasando con tu energía? La carta de la luna indica dolores de cabeza y mucho estrés, sobre todo, insomnio. Trata de colocar un vasito con agua en tu mesita de noche para que de esta manera te relajes y duermas como un bebé. Ahora, en el campo sentimental, las cosas van mejorando poco a poco. Trata de salir de la rutina, hacer cosas diferentes, caminar descalzos por la playa hará que olviden el pasado. Así que reconectate con esa energía que te caracteriza. Recuerda que tu número afortunado es el 21 y tu color el dorado. Para ti, mi querido Acuario, la carta del diablo te indica que tienes que tener cuidado con la magia negra, el embrujo, los hechizos y toda esa energía negativa que te están lanzando, mi querido Acuario. Así que a protegerte con el Padre Nuestro, con el Salmo 91 y sobre todo lleva contigo una estampita del Arcángel Miguel. Y de esta manera vas a poder repeler toda mala energía. En cuanto al amor, la familia crece y sobre todo tendrás muchas buenas noticias de parte de tu pareja. Recuerda que tu número afortunado es el 3 y tu color el celeste. Y para ti, mi querido Pisces, situaciones económicas que se van acomodando, que van mejorando tu economía, sobre todo tendrán ese préstamo que tanto estás solicitando. Buenas noticias en los negocios y en el amor. Trata de mantener el equilibrio entre lo que piensas, sientes y haces porque es la semana de la reconciliación. Así que a tenerlo en cuenta. Recuerda que tu número afortunado es el 15 y tu color el turquesa. Y si tú deseas tener una consulta personalizada, agrégame al WhatsApp 990 14 10 16. Sígueme en todas mis redes sociales como Soraya de Los Ángeles y suscríbete en mi canal de YouTube, Investigación Paranormal Oficial. Sígueme aquí en tu Diario Trome, todos los jueves a partir del mediodía, transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos y recuerda siempre, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.